Hoy Bogotá está colapsada y la discusión aquí, de fondo, debe ser más allá de las vacaciones de la alcaldesa, si regresa o no regresa. La discusión aquí es cómo hacemos, cómo evitamos que sigan muriendo bogotanos, especialmente bogotanos humildes. Y allí me parece que la alcaldesa, el gobierno al que tú defiendes, Julián, en todo tu derecho, no ha hecho lo apropiado ni ha hecho lo preciso. Además, porque el mundo ya se lo inventó. Estamos diciendo para poner en confinamiento a Usaquén, a Bosa, a Suba, hay que darle a la gente un mínimo vital para vivir. Y ese mínimo vital no puede ser de 120 mil pesos. Perdónenme, no puede ser de 120 mil pesos. ¿Por qué un mínimo vital tan bajito? Si ustedes revisan el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá, es claro, la prioridad no es la política social, Vicky. Y bogotanos, la prioridad en el plan de desarrollo fue como si Bogotá no estuviera atravesando por una de sus peores calamidades en toda su historia. Fue como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo destinó más del 46% de los recursos del plan de desarrollo y el plan Marshall están destinados a movilidad. ¿A qué tipo de movilidad? Pues a seguir sosteniendo ese hueco que se llama Transmilenio. Si hubiera sido lo contrario, si hubieran tenido en cuenta que la prioridad era salvar vidas en la ciudad de Bogotá, Julián, pues se invierten los porcentajes de inversión. Es decir, la mayoría del porcentaje de la inversión de Bogotá vendría para la política social de Bogotá. No, las cifras están ahí. No, no es 46%. Eso nos permitiría que Bogotá, que tiene el presupuesto más, uno de los presupuestos más importantes del continente, que es un presupuesto que igual al presupuesto de Costa Rica, que igual al presupuesto de El Salvador, nos hubiera permitido salir adelante, avanzar, eso sí, en una política progresista, y decirle a la gente que por lo menos un millón de pesos se le podría dar en subsidios a la gente para que se quedara tranquilamente y dignamente confinada en sus residencias. Cosa que después de un año no se ha logrado.